La primera es la parte de misión, testimonio vocacional en los colegios católicos en coordinación con la CEID. De punto de vista ecológico, siembra de platines en la avenida G777, que es la que lleva el seminario Mayor San Lorenzo, entreteniendo al niño interno y externo. Con el cuidado dos veces por semana en coordinación con la alcaldía y los formadores. En los afectivos, acompañamiento, taller, a nivel psicológico, con intervención profesional. Una vez al menos. En la línea de evangelización nosotros nos comprometemos a mantener la fidelidad a nuestro carisma y durante nuestra formación apoyar a los equipos de catequistas que evangelizan, formando varias comunidades en distintas paróquias de nuestra diócesis. También nos comprometemos a estar unidos a los equipos itinerantes que están en misión en toda Bolivia. Y nos comprometemos a mantener nuestra disponibilidad a ser enviados a cualquier parte del mundo. En la línea ecológica nosotros nos comprometemos a reservar para poder reciclar todo lo que utilizamos de papel, botellas de vidrio, plásticos y seda de vela. En la línea afectiva nosotros nos comprometemos a realizar una salida mensual a modo de convivencia por grupos de garantes. En el seminario estamos divididos por grupos de garantes, que son grupos de servicio y cada garante es responsable de un grupo que está responsable por mantener la fidelidad de la formación. Entonces, cada grupo de garantes nos comprometemos a hacer por mes una salida mensual donde podremos hablar de nuestros problemas efectivos y otras situaciones, como problemas de crisis de fe, problemas de la libertad con el dinero, la libertad con los formadores, la libertad también de comunión entre los hermanos, también nuestra vida en la comunidad, en la organización y en la misión. El primer compromiso que hemos hecho como seminario es tener una pastoral misionera juvenil familiar como, es decir, misión puerta a puerta visitando familias y cuando, en la pastoral de fin de semana. Ese es nuestro primer compromiso como seminario. Segundo compromiso, tener limpio el seminario, como reciclando las basuras y cuando, siempre, cada día. Tercer compromiso, tener madurez de la sexualidad, como poncharlas sobre la paz. Madurez afectiva y sexual, cuando, una vez, en el mes, dentro del seminario. El primero, pues, de tomar la actividad que nosotros ya hacíamos años pasados, ¿no? De salir a las calles, en concreto a la Ceja del Alto y poder llevar alimentos, ¿no? Queremos hacerlo dos veces al mes, por lo menos, y bueno, es una actividad que ya lo hacíamos, ¿no? Y últimamente lo hemos ido perdiendo. Y la segunda, concretamente nosotros salimos los fines de semana a vender queques, ¿no? Para autofinanciar a nuestra comunidad y vemos que ahí, pues, nos encontramos con mucha gente también que está ahí o bien pidiendo o vendiendo algunas dulcecitas, ¿no? Y siempre pasan necesidades, creo, muy fuertes, ¿no? Entonces, poder compartir lo que nosotros también tenemos, ¿no? Bueno, y en el tema afectivo, pues, queremos comprometernos nosotros a fortalecer más el espacio de confianza entre la comunidad, ¿no? Hablando sobre todo este tema, ¿no? Porque muchas de las pastorales, tal vez no se han hecho una evaluación, ¿no? Como que uno va a la pastoral y llega y tal vez no se evalúa, ¿no? ¿Cuál es el tema más profundo ahora mismo, hoy, en la iglesia? El tema afectivo, la pedofilia, el problema que no se ha trabajado en la iglesia. Y ese es el tema que debemos nosotros, como futuros sacerdotes, trabajar, pero fuerte. Nos comprometemos a rezar y llevar el rezo del Santo Rosario, la Palabra de Dios, a colegios, parroquias y a sus zonas, ¿no?, de la parroquia. Queremos hacerlo cada jueves del último mes y así, de esta manera, también promover a las vocaciones, ¿no? En el punto dos, nos comprometemos a incentivar el cuidado del medio ambiente en las calles a modo de ir a nuestras pastorales, también en nuestras pastorales, levantando basuras, ayudando. En la casa de formación, con el cuidado del agua, el cuidado de las macetas y también motivar a los niños, ya que compartimos el ambiente con un colegio, motivar a los niños para que tengan también el cuidado del medio ambiente y de nuestra casa común. En el punto tres, nos comprometemos a pedir y solicitar talleres a nuestro rector de formación afectiva, psicológica y estos que se den cada fin de mes y así nosotros podemos valorarnos a nosotros mismos y a nuestro propio. Como seminario, nos comprometemos a identificarnos más como misioneros, siendo conscientes de lo que esto llegue a significar, comenzando primeramente nuestra misión con las personas más cercanas a nosotros, más cercanas a nuestra casa de formación, así como las familias o las personas indigentes o ya sea todo tipo de grupo de personas. Y en estos, llevando especialmente nuestro testimonio de vida y la palabra de Dios. Al segundo punto, en cuanto al compromiso del medio ambiente, nos comprometemos primeramente con nuestra casa de formación igual. En cuanto al tema del agua, del uso del agua, del uso de la luz y de la basura que se genera. De dejar de utilizar todo cuanto puede generar basura y buscar más bien la forma de reutilizarlas y a ser recolectándolos e intercambiándolos para luego donarlas a causas benéficas. Y también en el tema de agua, también reducirlas y también en el tema de la luz. Al tema de la afectividad, hemos llegado al compromiso de controlar nuestras emociones en todos los espacios comunitarios de nuestra casa de formación. Ya sea en el deporte o en espacios que estemos compartiendo juntos. A ser más honestos y transparentes en nuestra formación humana con nuestros directores espirituales y formadores. A la misión, nos comprometemos que tenemos que trabajar con nuestros grupos de vida para organizar una vez al mes momentos de ayuda con los más necesitados. Y habíamos puesto entre estas cosas el tal de comer a los pobres, visitar instituciones de ayuda en la iglesia, con la idea de hacer un seguimiento. Es decir, que estas ayudas que queremos hacer a los pobres, a los necesitados, que no sea de un solo día, sino que sea consecutivo y poder hacerlo una vez al mes cada cierto tiempo con nuestros grupos de vida. En cuanto al medio ambiente, habíamos hablado de crear un equipo de seminaristas que pueda concientizar en colegios cercanos, parroquias donde hacemos pastoral. Y cada cierto tiempo, habíamos puesto específicamente un mes, salir a las plazas a informar el cuidado con el medio ambiente, tal vez acoplándonos a las otras iniciativas de otras instituciones de la iglesia y también fuera de la iglesia. También salir por grupos de vida a recoger basura, incentivando a grupos de jóvenes y vecinos cercanos al seminario para hacerla consecutivamente. Y el último es poner basureros, separadores de basura en el seminario para reciclar y también a poder hacer un plan para la zona. Y en cuanto a la madurez afectiva, poder poner talleres sobre la sexualidad con los seminaristas cada cierto tiempo. Habíamos puesto por lo menos una vez al semestre. Tener una vez más, tener una vez al mes evaluaciones comunitarias de cómo estamos en cuanto a la conducta, a la fraternidad, a la pastoral, para conocernos mejor y aplicar la corrección fraterna. Y finalmente, tener un psicólogo que no sea un director espiritual, sino que sea un experto que nos ayude a sobrellevar nuestra afectividad y nos ayude a cambiar nuestra conducta para bien y que tenga un seguimiento continuo, por lo menos una vez al mes.